Nuestra moderadora es Andrea Jones, directora de conservación de aves de Audubon, California. En los últimos 15 años ha estado a cargo de programas de conservación y ha trabajado con distintas oficinas de la Fundación Audubon en California y previamente trabaja en Massachusetts. Andrea, adelante. Gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Excelente que nos acompañe tanta gente el día de hoy. Voy a ir presentando a cada ponente y tendrán alrededor de 10 minutos cada uno, lo cual nos dejará más que suficiente tiempo al final para preguntas y respuestas. Pueden reservar sus preguntas al final y levantar su mano al final. O si surgen preguntas, también pueden compartirlas en el chat y trataré de contestarlas de inmediato o dejarlas al final para que los y las panelistas las respondan. Dicho lo anterior, cedo la palabra a Blake Barber. Blake es ecólogo de aves marinas en Point Blue Conservation Science. Recibió su maestría en ciencias de fauna silvestre en la Universidad Estatal de Oregón y se asumió a Point Blue en 2012 para avanzar la conversación de aves costeras migratorias en California. Y en la ruta migratoria del Pacífico americano, así que está en campo haciendo trabajo científica, trabajo científico, perdón, increíble. Bienvenido, Blake. Bien, muchas gracias, Andrea. Voy a compartir mi pantalla. Y verificar que todo esté funcionando correctamente. Ok, muy bien. Me confirma, por favor, que puedan ver la imagen de la Laguna Salton y el título que dice Laguna Salton y aves costeras migratorias de la ruta pacífica norteamericana, corredor migratorio del Pacífico. Y gracias, Andrea, por permitirme hablar de la importancia de la Laguna Salton desde la perspectiva de las aves costeras o playeras migratorias y cómo se han visto afectadas por los cambios en la Laguna Salton cronóricamente. Iniciemos tomando un enorme paso hacia atrás, viéndolo desde la perspectiva de una ave playera migratoria que utiliza todo el hemisferio occidental, si no es que todo el continente de América del Norte, durante su ciclo anual migratorio. Y si vemos todo este panorama, vemos que en el extremo norte, en la parte occidente, no es accesible durante gran parte del año, en invierno en particular. Pero en verano hay una sobreabundancia de recursos, de hábitat y de alimento para estas aves. Esta zona, entonces solo está disponible para estas aves cierta parte del año y en la parte sur del continente y en Sudamérica hay menos hábitat en general para estas aves. Es una zona tropical en que los recursos son estables, pero no necesariamente en la abundancia que necesitan para reproducirse. Así que es un área primordialmente de invernación y en la parte central es la parte idónea donde tienen un clima suficientemente templado para tener recursos alimentarios para estas aves durante todo el invierno. Pero también es una parte intermedia de las otras dos zonas, así que es una parada importante durante su ruta migratoria. Por ende, esta zona es de suma importancia para las aves playeras migratorias, porque de nuevo es una buena zona de invernación, así como una parada durante su ruta migratoria. Ahora, si nos acercamos a dicha zona, hay varios puntos sobresalientes cuando lo vemos desde el espacio. Una de ellas es la laguna Salton, una de las lagunas más grandes artificiales de California y de América del Norte. Y atrae la atención de las aves migratorias que cruzan esta ruta migratoria, la Ruta Pacífica Norteamericana. En dirección norte, estas aves vienen a lo largo de la costa y hay zonas montañosas sin muchos humedales o marismas y la mayoría de las para estas especies playeras o costeras. Así que se desplazan a lo largo de la costa y estas aves viajan hacia el norte, en la parte interna del occidente de Norteamérica, por el Golfo de California o Mar de Cortés, por lo que cruzan directamente por la laguna Salton. Ahí se conglomeran en la laguna y también es el nexo en que tienen la opción de seguir su recorrido por la costa. Así que las especies más costeras pueden utilizarla como punto de parada a la laguna Salton. Y de ahí, dirirse la costa del Valle Central para otras especies que planean recorrer zonas más interiores del occidente americano. Y es para de lo importante la laguna Salton también para estas especies de aves. Para entender la importancia de la laguna Salton en un contexto más amplio de esta Ruta Pacífica Norteamericana, tendríamos que analizar datos y hay pocos datos en suficientes dimensiones para ilustrar la importancia de la laguna Salton en esta Ruta Pacífica. Y el primer estudio histórico se realizó entre 1989 y 1995, que fue el proyecto de la Ruta Pacífica Norteamericana. Lleva a cabo por nuestra organización con el Observatorio de Fauna Silvestre para definir la importancia relativa de los distintos sitios de parada en la Ruta Pacífica Norteamericana para las especies costeras y también en la región montañosa occidente, que es lo que ven en el lado izquierdo, que incluye también la laguna Salton. Estos son los sitios más tierra adentro y son distintos a muchos de los sitios costeros que se habían estudiado. Y durante la migración de primavera y otoño, hay 180 sitios en esta zona intermontañosa de occidente que se estudiaron durante tres años para ver su migración de primavera y otoño, porque sabemos que es cuando hay mayor abundancia y mayor diversidad de aves playeras en la región. En la laguna de Salton en particular, hicieron un levantamiento de toda la laguna en distintos segmentos para cubrir todo el perímetro de la costa de la laguna, así como levantamientos en humedales más pequeños y zonas de inundación agrícola en el Valle de Imperial para conocer más las poblaciones en el ecosistema general de la laguna Salton. Lo que descubrieron es que la laguna Salton era sumamente importante para las aves playeras en la ruta pacífica norteamericana. Y esto fue hace 20 años, 30 años, pero sigue siendo de gran importancia. Y la laguna Salton y Salt Lake son los puntos más importantes para las aves migratorias en este segmento interior de la ruta pacífica. Y en otoño, solo la gran laguna Salton tenía más especies que la laguna Salton. Y en primavera, es parada importante, así como en otoño. En primavera, la laguna Salton tenía el mayor número de aves playeras de todos los sitios en esta zona intermontañosa de occidente. Y de nuevo, como mencionaba, gran parte de la población que viaja de sur a norte hace parada en dicha laguna. Hoy tenemos una red enorme de monitoreo de aves playeras, conocido precisamente como la red de aves playeras migratorias en todo el continente americano, con más de 50 organismos aliados y cuentan más de un millón de ejemplares por año. Y para hacerlo a tal escala, se exige una enorme red de voluntarios científicos y biólogos. Y en la laguna Salton, el levantamiento se llevó a cabo, se llevó a cabo, se llevó a cabo en noviembre, diciembre. Que es el segmento estadounidense de este proyecto más amplio para medir aves migratorias. Inició en 2012 y dependiendo de la organización Aliadic, todas las personas que presentarán hoy han sido parte de esta de este levantamiento en noviembre, diciembre para aves playeras. Y en los primeros cuatro años, con apoyo del Servicio de Pesca y Cinegética de los Estados Unidos, el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y otros, pudimos hacer un levantamiento integral de la costa de laguna Salton cuatro años consecutivos de 2012 a 2015. Y como pueden observar, en cada año pudieron observar más de 100 kilómetros de zona primordialmente a lo largo de la costa de dicha laguna. Así que un levantamiento bastante extenso de la costa, pero en 2016 fue el primer año que había disminuido suficientes las dimensiones de la laguna que ya no permitía a estos hidrodeslizadores hacer el levantamiento. Así que en 2016 y 2017 no se pudieron hacer los levantamientos porque ya no era posible hacerlo en embarcación. Cubrir grandes espacios en estos hidrodeslizadores ya no era posible, así que tenemos que rediseñar algunos de nuestros segmentos costeros y subdividirlos para poder hacerlos a pie. Y eso sumó a la labor que Audubon y Bob y el Estado están llevando a cabo también. Así que en los últimos cuatro inviernos hemos visitado a pie y en vehículos todoterreno para cubrir grandes segmentos de la costa, alrededor del 35% más o menos del levantamiento integral de los últimos cuatro años. Y hemos tenido dificultades en hacer estos levantamientos en terreno en invierno a esta escala. A lo largo de toda la costa de la laguna, como pueden ver, 2019, la zona que pudimos evaluar fue la mitad del resto. Por ratos logísticos hubo lluvia justo antes de que hiciéramos el levantamiento. Y una de las imágenes del lado derecho precisamente en 2019. Así que incluso vehículos todoterreno no podían recorrer ciertas zonas. Aprendimos lecciones difíciles de acceso a esta costa, pero también pudimos recabar muchísima información de segmentos importantes de la costa. Y lo que identificamos, como ven en esta gráfica, que es básicamente el número total de aves playeras que se contaron en cada uno de estos años, verán que en los cuatro años más recientes, el número promedio total es similar a los primeros cuatro años en que tuvimos el levantamiento integral, pero sabemos que no cubrimos la misma zona en los últimos cuatro. Esas cifras por el área geográfica que cubrimos, hay evidencia de que potencialmente está aumentando la abundancia de aves entre los primeros cuatro años de levantamiento y los cuatro últimos. No se ha hecho un análisis formal, sin embargo, estos son los lados preliminares para poder. Así que no podemos indicar que hay en sí una mayor abundancia, pero tenemos indicios de que en invierno ha aumentado su abundancia en cuestión de los últimos 10 años. Y tenemos curiosidad de si esto es verdaderamente indicio de una mayor abundancia o simplemente estamos haciendo un levantamiento en zonas de la laguna donde hay mayor presencia de aves que en otras. Así que necesitamos volver a integrar estos levantamientos más exhaustivos antes de poder llegar a una conclusión respecto si hay en realidad un aumento. Pero en función de los cambios que están ocurriendo, podemos ver que es importante para esas aves playeras. Hay varios hábitats someros para estas aves donde ya de por sí era somero. Ahora hay mayor conexión. Y también al irse desecando a algunos de los influentes, se empiezan a generar pequeñas lagunas y durante el invierno aumentan las dimensiones de la laguna o se reducen. Así que estas pequeñas lagunas generan distintos hábitats para estas aves playeras migratorias. También sabemos que potencialmente ha habido un aumento en la abundancia de los invertebrados que se alimentan y esto teniendo y el hecho de que haya menos peces aumenta el número de invertebrados que también incide en los cambios de abundancia de aves playeras. Y si ubicamos dónde está, si hay mayor hábitat para estas aves, lo van a encontrar porque van a volar sobre esta zona muchas de estas aves al menos una vez y no es que dos veces durante su ciclo anual. Blake, vamos a tener que pasar a la siguiente ponencia muy pronto solo para que esté consciente del tiempo. Sí, gracias. Esa es mi última diapositiva. En realidad, que nos depare el futuro. Le damos apoyo para crear estos levantamientos exhaustivos no solo en invierno para tener no solo una vista prospectiva, sino volver a integrar los levantamientos en primavera y otoño a fin de poder verificar cambios en los últimos tres años y queremos recrearlos en los próximos tres a cinco años y obviamente necesitamos voluntarios para apoyar en esos levantamientos. Así que, por favor, comuníquense si tienen interés en apoyar. Y como último agradecimiento a todos y todas que han aportado estas encuestas, la mayoría de las personas que presentarán hoy, como he mencionado, han aportado a esta red. Es necesario todo un ejército para llevar a cabo levantamientos a esta escala. Así que agradezco a todos nuestros socios y alianzas y muchas gracias por la oportunidad y el espacio para presentarles el día de hoy. Gracias, Blake. Veo que hay preguntas en el chat. Las dejaremos al final para ser ciudadanos que todos y todas tengan oportunidad de hacer sus presentaciones. Pero gracias por irnos planteando sus dudas y preguntas. A continuación, tenemos a Camila Bautista, quien es coordinadora de programas en Laguna Salton en Audubon, California. Ella nació y se crió en el Valle de Coachella. Tiene una licenciatura en Biología y actualmente está trabajando en su maestría en Hidrología en un sitio de restauración precisamente en la Laguna Salton. Con Audubon, administra nuestro proyecto de restauración del humedal en la playa Bombay Beach. Y también apoya con el muestreo de agua y de aves. Gracias, Camila. Gracias, Andrea, por la presentación. ¿Me pueden verificar si están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Gracias. Hola a todos y todas. Soy Camila Bautista y soy la coordinadora del programa de Audubon, California para el programa de la Laguna Salton. Nuestro programa en general se enfoca a abordar algunos de los retos principales de la Laguna Salton, saber de mapeo, análisis, acercamiento con la comunidad y a través de políticas. Y la meta final es crear una Laguna Salton sostenible que sea un hábitat para aves, así como controlar las emisiones de polvo para proteger la salud del más de millón de personas que radican alrededor de la Laguna Salton. El director del programa es Frank Reese. También Mike Lines es el director de políticas. Y Andrea Jones es la directora de conservación de aves en este proyecto. La Laguna Salton es importante por una diversidad de motivos, pero de manera específica, hablando de aves, la laguna es uno de los hábitats más importantes para aves en la Ruta Pacífica Norteamericana, que se define como la principal ruta norte-sur para aves migratorias que recorren parte o toda esta distancia, primero en primavera y luego en otoño, para seguir sus fuentes de alimento o para ir a los terrenos de invernación o de reproducción. Y en la Ruta Pacífica Norteamericana solo hay 10 humedales hoy en día. Uno de ellos, la Laguna Salton, es que produce un hábitat para aves y además es un principal sitio de parada, invernación y reproducción para millones de aves de más de 400 especies y ha cumplido con dicho propósito durante más de un siglo. Como sabemos, la laguna está en peligro de perder sus valores ecológicos al irse reduciendo su volumen y aumentar la salinidad. Esto presenta una gran amenaza no solo a las aves, sino también a los y las habitantes que le dicen hogar. Sin la laguna, ¿a dónde vivían estas aves? Hay especies que podrían entrar en peligro de extinción y se generarían mayores riesgos a la salud pública. En 2016, Audubon se alió con Point Blue para hablar en el modelo de factibilidad de aves con sensores remotos para ver cuánto hábitat aprovechan las especies en la Laguna Salton y saber qué hábitats eran. A través de ellos descubrimos que utilizaban casi 58 mil acres de hábitat tanto en 1999 como en 2015 y cinco tipos de hábitat clave que utilizan son playa, zonas someras, aguas intermedias, aguas profundas y humedales con vegetación permanente. Esto es importante para saber qué tanto hábitat existe y qué tanto hábitat debe proteger el estado en lo sucesivo y cuáles eran los distintos hábitats. Y aquí lo vemos de manera ilustrada en imágenes. Tenemos aquí la playa. Aquí tenemos las zonas marismeñas y someras, aguas profundas. De este lado, los humedales con vegetación permanente y las aguas de profundidad media. Estos tipos de hábitat cuatro los utilizan aves que también son importantes para controlar emisiones de polvo, que son todas menos el hábitat de playa. Y esto es importante porque el mantenimiento de este tipo de hábitats en la laguna puede ayudar con control de polvo para reducir la amenaza a la salud pública que genera para más de medio millón de habitantes de la laguna Salton. Y utilizando este modelo de factibilidad, se creó un programa de levantamientos para establecer un protocolo homologado que hemos llevado a cabo de manera continua desde 2016. Hechos posibles por nuestro notólogo Daniel Jones, Daniel Cooper y Luke Taylor, con apoyo de nuestro analista geoespacial, Daniel Orr, y nuestro director del programa, Frank Rees. Queríamos comenzar con los levantamientos de aves en la laguna Salton, pero también empezamos a crear interés en entender los cambios en la población de aves en la medida que cambiaba el entorno en la laguna, porque sabemos que los niveles de aguas se estaban reduciendo y que eventualmente la salinidad aumentaría a raíz de ello y esto incide en el contenido de ejemplares de aves. Estos son datos del Buró de Recuperación de Agua y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La salinidad aparece en la línea roja como tendencia y podemos ver la disminución del nivel del agua en azul. Y los cambios a nivel de agua y salinidad pueden afectar al ecosistema al cambiar el tipo de hábitat disponible, así como fuentes de alimento para aves. Y queríamos poder ir vigilando estos cambios cronológicamente. En el caso de nuestros levantamientos de especies acuáticas de aves, elegimos 14 sitios alrededor de la laguna Salton que aparecen en puntos rojos en el mapa que observan del lado izquierdo y escogimos estas ubicaciones porque eran no solo representativas, sino también accesibles, lo cual es importante porque incluimos a muchos voluntarios en nuestros levantamientos y es importante, por ende, que puedan acceder a estas ubicaciones. Y el propuesto fue ir a la ubicación y hacer levantamientos en el mar en un radio de 10 kilómetros por 10 minutos en cada sitio. Si estos levantamientos empezaron cada tercer mes y luego comenzamos a hacerlo cada mes durante tres años y actualmente lo estamos haciendo de manera trimestral cada tres meses y sigue siendo eficaz en conseguir conteos estadísticamente importantes. En cuanto al menos de los resultados importantes, vemos 65 especies en total y los cuatro más abundantes fueron el pato tepalcate, el pato cucharón norteño, entre otros. Nosotros estamos programando con alumnos, le llamamos ojos sobre la laguna. Tenemos aquí alumnos de la preparatoria indiana, preparatoria local que aprendió acerca de parámetros de calidad del agua, acerca de aves y levantamientos de aves, levantamientos de invertebrados y de justicia ambiental y políticas para la laguna Salton. pudimos aprovechar el apoyo de estos jóvenes para integrarlos a nuestros levantamientos. Uno de los principales cuestionamientos de este levantamiento se habían cambiado en grupos funcionales de aves y es una pregunta importante porque como vemos en esta gráfica, tenemos el conteo general de 2016 a 2021 durante el levantamiento del conteo de aves, ya que pueden observar en general que el conteo se mantiene relativamente constante, pero vemos una tendencia de fluctuación. Tendremos más aves en los periodos de primavera y otoño y en invierno, pero a principios de primavera y en verano un menor conteo, lo cual es de anticiparse y luego nos preguntamos qué está cambiando si el conteo es consistente. Un grupo funcional de aves, para definición, es una especie o una serie de especies que tienen mismos la misma operación del ecosistema que se alimentan de la misma forma. Por ejemplo, aves que se alimentan de peces serían un grupo funcional y a aves playeras también serían un grupo funcional. Nuestra hipótesis es que había menos aves que consumían peces y más que consumían invertebrados. Y esto de nuevo por el cambio en el entorno. Y para responder esta pregunta, descubrimos que había una disminución en estas aves. Aquí vemos los conteos para zambullidor orejón, el pelícano blanco y para el cormorán orejón, como puede el caso del cormorán del pelícano en los años dos y tres, las cifras se acercaron a cero. En el caso del zambullidor orejón, tuvimos una reducción en el segundo año, pero vimos una recuperación en 2018, que fue el tercer año y consistentemente han seguido aumentando. Y esto se debe probablemente a que el zambullidor orejón no solo consume peces, sino que también consumen otro tipo de alimento como invertebrados. Y para agregar al tema, los zambullidores orejones se alimentan de insectos y esto se debe a que se ha reducido el depredador de estos insectos que son peces y por ende hay mayor probabilidad de que se multipliquen. Estas cifras se las tomó el observatorio Oasis Bird. Hicieron algunos levantamientos aéreos, hicieron un conteo de casi medio millón de zambullidores orejones en 2020, que sigue siendo menor a lo que tenían en 1990, que era alrededor de 3 millones de ejemplares, pero sigue siendo buena noticia el ver que en 2017 había bajado a casi cero y que hoy se está recuperando la población. Asimismo, podemos corroborarlo en tendencias más largo plazo del Departamento de Pesca y Cinegética del Estado de California sobre las que consumen peces. Tienen levantamientos de 2008 a 2020 para el pelicano blanco y para el cormoran orejón que vemos aquí en naranja y pueden ver durante los años estas tres especies se han disminuido a casi cero. En el extremo opuesto tenemos aves que se alimentan de más insectos y en este caso vimos aumentos que consumen invertebrados, por ejemplo, insectos, algas y posiblemente biofilm. En este caso, vemos el caso de Western Sandpiper, pero también es similar en el caso de la boceta americana del pato cucharón norteño y del pato tapalcate. En resumen, aquí vemos algunos resultados que identificamos en este monitoreo y levantamiento de cinco años de estudios relacionados en materia de agua. Identificamos, utilizando datos del buro de recuperación de agua, que la salinidad ha aumentado en un 66% entre 2004 y 2020. Hoy es dos veces más salina que el océano y con nuestros propios levantamientos de Orban, vimos los mismos aumentos y descubrimos que el oxígeno disuelto se está reduciendo, lo cual va a afectar tanto a peces como invertebrados. Y en materia de especies, descubrimos que el 90% de los muestreos de invertebrados son tricocorexia reticulata. Hay una falta de diversidad y esto puede ocasionar una menor diversidad en la medida que aumenta la sanidad y se disminuyen los oxígenos disueltos. En cuanto a cifras totales, no necesariamente se han reducido, pero hemos visto un cambio en la composición de especies. Hemos visto una disminución en peces en perdón, aves que consumen peces, pero un aumento en peces que se consumen invertebrados. Y el motivo por el cual la diversidad no ha cambiado estadísticamente es porque solo son algunas aves que se han retirado totalmente como el cormorán y el pelicano blanco y café. Y seguimos teniendo aves costeras que siguen consumiendo una diversidad de alimentos. El mensaje es básicamente es que aunque hay todavía bastante hábitat de humedales en la laguna y sigue brindando un hábitat positivo, pero en la medida que siga reduciendo, se va a seguir importante que el estado identifica cómo conservar estos hábitats humedales en lugares como la playa Bombay. Y les mostraré una imagen de este en un momento. Pero es importante restaurar estas zonas a fin de contar con hábitat de alta calidad para estas aves acuáticas. Esta imagen es un informe que creamos en 2020 que utilizó sensores remotos para identificar vegetación creciente en playa expuesta. Estos son humedales crecientes en este polígono en verde. El resultado será alrededor de seis mil acres de humedales en alrededor de la laguna Salton. Así se ve el humedal en Bombay Beach, la playa Bombay. Y de nuevo, estos hábitats son de suma importancia para especies de aves que estamos monitoreando. Y estos hábitats pueden implementarse como áreas de conservación mediante proyectos de conservación de hábitat. Y también podrían fungir para el control de polvo y proteger la salud pública. Con eso cierro mi presentación. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Camila. Estuvo fantástico. He estado respondiendo a algunas de las preguntas que teníamos aquí. Pasamos ahora con Bob McCarnan y dejaremos otras preguntas para el final. Gracias por acompañarnos. Robert McCarnan es cofundador del observatorio Bird Oasis y él es el ornotólogo diagonal biólogo de OVO, como le decimos al organismo. Antes de ello, fue director del Museo del Condado de San Bernardino, donde fue curador de ciencias biológicas en dicho espacio y ha llevado a cabo investigación Laguna Salton desde 1989. Así que tiene muchísima información y conocimiento respecto de los cambios y el estado actual de las poblaciones de aves en la Laguna Salton. El foro es suyo. Adelante, caballero. Gracias, Andrea. Lo aprecio. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Lo que voy a hacer es darles una breve reseña de resultados de nuestros estudios en el extremo norte de la Laguna Salton. y el segmento central. Veamos si puedo operar mi diapositiva. ¿Por qué no está avanzando? Veamos. Mis disculpas. Yo soy quien está compartiendo la pantalla. Me tiene que indicar cuándo avanzar. Siguiente, por favor. Gracias. Permítame. Bien. No. Veamos. Solo de manera de recordatorio. Y para que el público conozca la importancia de la Laguna Salton en lo relativo a la Ruta Pacífica Norteamericana, el sumidero Salton es uno de los principales corredores migratorios, tanto en primavera como en otoño. Y la migración de aves ocurre en un espacio bastante extenso en el sur de California. Y el sumidero de la Laguna Salton y el valle de Coachella y la zona montañosa son importantes porque en primavera hay más de 300.000 aves que pueden recorrer el corredor en una sola tarde. Siguiente, por favor. Y lo que hicimos es establecer nueve sitios de estudio alrededor de la parte central y norte de la Laguna Salton, entre ellos tres fuera del sitio. Bueno, de hecho, cuatro. Agregamos uno más y básicamente hemos invertido alrededor de 400 días en la laguna desde mediados de 2014 y a la fecha y alrededor de 4.000 horas. Así que pasamos mucho tiempo en la laguna. Nuestra metodología de levantamiento es un método costero similar al que lleva a cabo Audubon. Con una leve variación, por lo general lo hacemos de lado este en la mañana hasta mediodía y el resto del tiempo estamos en la costa oeste de la laguna. Siguiente, por favor. Hay cambios marcados que ha podido observar una diversidad de personas en la laguna. En estas dos imágenes, vemos una imagen aérea de 2005 y 2018. Pueden ver cómo se ha reducido la laguna y ha aumentado la playa. Y en ciertas zonas, el cambio ha sido dramático. En el extremo noreste de la laguna, en 2008 versus septiembre de 2018, como pueden observar en el tren Hayes, podemos observar cómo ha disminuido el volumen de la laguna. Y en las fotos inferiores, del lado izquierdo, inferior izquierdo, estamos viendo hacia el norte y el emisor que es un tren seminatural en la parte inferior derecha. La reducción de la laguna y la batimetría somera ha creado hábitats increíbles. A mí me sorprende, siendo que he trabajado en la laguna Salton desde los 70s, ver lo que ocurrió en cuestión de dos, tres años, me pareció anonadante. Excluyendo salinidad, etcétera, crea hábitats verdaderamente increíbles, increíbles. Siguiente. Bien, la imagen del lado, las imágenes del lado derecho indican en la parte noroeste de la laguna cómo ha aumentado la playa y el terreno pueden ver cómo se va creando. De nuevo, una red extensa de humedales alrededor de la costa de la laguna Salton. Siguiente, por favor. Y lo que ocurre es que los drenes de fluente agrícola, que es parte del influente, son vitales para el futuro. Pero lo que ocurrió es que de 2020 a 2022, hemos visto que a veces empiezan a congregarse en estos drenes. Se han convertido en un imán para las aves y es simplemente porque se trata de aguas salobres y a ciertos peces como tilapia que se presentan en la zona donde desembocan estos drenes. Y vimos algunos puntos álgidos a través de estos drenes. Como pueden ver, estos puntos álgidos siguen en el extremo noreste y noroeste de la laguna, el fluente de estos drenes y son vitales actualmente tanto para invernación como para aves migratorias. En esta diapositiva, les muestro el número de taxa y más de 400 especies que hemos observado en la laguna Salton. Y en estos puntos álgidos, tenemos 110 aves acuáticas que hemos captado en la costa noroeste y alrededor de 108 en la costa noroeste. Solo para darles una idea de la gran importancia de estos drenes para la biología actual y la presencia de aves en la laguna. Siguiente, por favor. Esta tabla no le prestan demasiada atención, más salvo por los símbolos de más y menos. De manera similar a lo que presentaba Audubon, hemos visto cambios en la abundancia relativa del pelícano blanco y café. Comenzamos a detectarlo en 2017, 2018 en realidad. Los pelícanos blancos siguen presentes, sin embargo, ahora solo lo usan como paradero. No permanecen tanto tiempo. En los ochentas permanecían siete, ocho meses. Hoy solo permanecen posiblemente un mes o dos. A lo más. El pelícano café de manera similar así mismo el zambullidor o orejón y bablaredores que solo visitan durante su trayecto migratorio primordialmente. Y como mencionaba Blake, las aves playeras de manera comparativa parecen seguir relativamente estables. Por ejemplo, el chorlo nevado ha sido relativamente estable en mi opinión. Y quería darle, para darles una mejor idea, estudiamos el zambullidor orejón durante alrededor de diez años. Joe Jell y su servidor hicimos vuelos sobre la laguna. Y aquí pueden observar como en los ochentas había dos, dos millones y medio de ejemplares en la laguna durante el periodo de invernación. Y por cierto, nos tomó tiempo como un año entender cómo contar 2.5 millones de ejemplares de aves. La fotografía tiene un papel importante. Actualmente, el patrón temporal sigue siendo el mismo. Esta imagen es de uno de nuestros sitios de observación costeros donde vemos los picos de presencia del zambullidor orejón en marzo, abril, en primavera, primordialmente, cuando llegan a esta gran cuenca que incluye el lago Mono Lake, la laguna Salada o Salt Lake y otros para su reproducción. y hemos tenido oportunidad de hacer dos levantamientos aéreos. Es la única forma de contar zambullidores orejones cuando están en la laguna y captamos alrededor de 500,000 ejemplares el 19 de febrero. Recuerden, este es durante el periodo de trayecto de primavera que va de febrero a principios de abril que es cuando el zambullidor orejón hace su parada en la laguna. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos la distribución espacial en la parte noroeste y oeste central tiene la mayor presencia del zambullidor orejón y muestro esta imagen porque hay dos métodos. Hay un método aéreo y un método en tierra y el método aéreo es la mejor forma de entender la biología del zambullidor orejón en la laguna porque desde la costa si estuvieran viendo la laguna no podrían ver esta masa de aves y aquí tenemos tal vez 150 mil ejemplares en este agrupamiento que captamos el 19 de febrero de 2020 por el ancho de la laguna solo puedes observar a un kilómetro o dos de distancia sobre la laguna por lo que levantamientos aéreos para entender la biología del zambullidor orejón y de otras especies también es el método de preferencia siguiente por favor muy bien voy a hablarles un poquito más y perdón por ser tan breve pero hablar del zambullidor de Clark el zambullidor de occidente y aparece en invierno en números bastante elevados incluso en los ochentas veíamos 20 30 mil aves ahora por cierto algunas de estas aves podrían estar en el centro de la laguna pero unos conteos costeros nos dan un buen índice así que tenemos a estos zambullidores de Clark o de occidente pero en cifras más pequeñas y el pico tiende a ocurrir en primavera en abril y permanece en solo un breve periodo de tiempo siguiente por favor uno de los positivos es del ave a la playera Red Knot que viaja de México a Norteamérica y la laguna Salton es su principal paradero en primavera en California para esta especie que utiliza las playas presentes o perdón las playas donde hay presencia de cirrípedos o percebes porque es su principal fuente de alimento y no sabemos cuánto tiempo seguirán existiendo pero esto es importante en materia de este Red Knot o Calidris Canutus ahora en esto que vemos a el charrán Caspio que inverna y vemos las cifras en años anteriores y ahora como se han disminuido en años recientes hasta diciembre de 2018 en el Pelicano Blanco solíamos tener mayores números de ejemplares que permanecían ocho o nueve meses durante invernación y ahora vemos un número menor de ejemplares que acuden a las zonas periféricas de la laguna para consumir peces de manera nocturna pero vemos muy poco forrajeo por parte de estos pelicanos blancos Bob solo para indicarle que le quedan solo un par de minutos muy bien el pelicano café no se había presentado desde los 70 en la laguna Salton pero de nuevo ha acotado su presencia post reproducción en la laguna Salton ya no se presenta en invierno en menor número de ejemplares como lo solía hacer y las distintas especies de garzas también se han visto afectadas como pueden ver la imagen de la izquierda en el tren vemos un patrón que ocurre en primavera y verano en para las garzas y justo al norte de aquí en una actividad de acuacultura vemos mayor presencia incluso tal vez que en la laguna Salton siguiente por favor y les dejo con una diapositiva sobre aves terrestres y aquí les damos un ejemplo el 23 el 21 de abril perdón de 2021 registramos a un gran número de 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 así que sólo para indicar que no sólo es importante para aves playeras sino también para aves terrestres y por último aquí para ilustrar que los cambios en la fuente de alimentación son esenciales para entender la diversidad de aves en la laguna en la parte inferior izquierda vemos el consumo de tilapia que por lo menos de nuestra perspectiva es cosa del pasado así que es esencial que podamos entender ese aspecto de las especies de consumo a manera de resumen en esta última diapositiva presento estrategias que mencioné durante la presentación gracias Bob su presentación su perdón su dedicación a estos levantamientos durante tantas semanas y tantos años es admirable y le agradezco todos sus esfuerzos y por último pero no de menor importancia pasamos con Sam Sam es el científico ambiental del departamento de pesquisa energética del estado de california recibió su licenciatura en pesquerías fauna silvestre y biología de conservación de la Universidad de california de Davis en 2012 y ha trabajado en varios proyectos en el valle de sacramento entre ellos con empresas de energía limpia para anidación de aves marítimas y tiene una pasión de gestión de humedales por lo que se sumó como bióloga aviaré al programa de algún asalto y nos encanta que nos esté aportando tan excelente labor y conocimos las especies acuáticas y otras que visitan la laguna salton dicho lo anterior bienvenida sam bien soy sam preseclasa científica ambiental del departamento de pesquisa energética de california y les voy a hablar del programa de monitoreo de aves y otros proyectos en la laguna me gusta reiniciar definiendo claramente como el código de pesca energética define el ecosistema de la laguna salton que incluye de manera iniciativa más no limitativa la laguna salton los terrenos agrícolas que le rodean así como los tributarios y drenes en los valles de imperial y coachella que alimentan agua a la laguna salton así que es más que sólo la laguna en sí y es importante tenerlo en cuenta al abordar estas especies acuáticas muy bien hoy les voy a hablar un poquito acerca de nuestras alianzas y colaboraciones nuestro monitoreo continuo de fauna silvestre y nuestros proyectos actuales de gestión de la laguna salton en cuanto a alianzas y colaboraciones que tenemos emprendidas uno de los componentes principales de nuestro programa en la laguna salton es el el programa de gestión de monitoreo y adaptación y todos los ponentes anteriores han participado en este queremos sintetizar esfuerzos de monitoreo pasados y actuales para que todos se integren en proyectos futuros para un proceso de gestión de adaptación y adaptación incluimos información por ejemplo del museo de historia natural del condado de los ángeles el observatorio de aves bird oases y otros de nuestros ponentes invitados de hoy y estamos cerrando brechas mediante recabar datos adicionales necesarios que tal vez no estén captando recolectando otros organismos por otra por otra parte estamos trabajando con el servicio geológico de eeuu y la universidad de idaho para ver los impactos de selenium y de la especie rich wells rail audubon nos ha apoyado con los levantamientos lo cual ha sido un apoyo enorme para poder abordar algunas de estas otras problemáticas que hemos tenido que lidiar también nuestro organismo te apoyamos mediante el mercado de aves como pueden ver en este caso lo usamos con palomas y otras especies y este es el único lugar donde podemos monitorear a palomas a la blanca y donde podemos captarlos para poder gestionar esa población el monitoreo que estamos llevando a cabo es en pesquerías el uso aviar aves de anidación colonial uso de zonas marismeñas incidentes de muerte o enfermedad de aves y las condiciones cambiantes en el hábitat que nos presentaban en cuanto a las pesquerías estamos monitoreando para entender cómo sigue proporcionando alimento a aves que consumen aves hicimos un estudio de 2003 a 2008 para ver la composición de las especies en 2008 quedó claro que la tilapia era la única especie persistente en la laguna lo reinvestigamos en 2017 investigando en distintos puntos por los cambios del hábitat pero con el mismo levantamiento y la población de tilapia se ve reducido enormemente y sigue desapareciéndose ya no lanzamos nuestros hidrodeslizadores por falta de espacio así que ese esfuerzo se ha tenido que descontinuar por lo pronto sin embargo al ver las aves que consumen peces creo que hemos un resultado paralelo como comentaba a Camila hicimos levantamientos aéreos de aves que consumen peces y pueden como pueden ver hay una reducción importante en 2016 y esa población representa el 2% del promedio histórico de estas especies de manera similar no hemos podido continuar con nuestros levantamientos aéreos de 2019 en adelante debido a cuestiones por COVID y más allá y esta información es apoyada por los levantamientos en tierra y ha visto presencia de ciertas especies que consumen peces pero lamentablemente no se han recuperado a sus niveles históricos en materia de monitoreo de uso hemos visto cambios interesantes y dramáticos en este mapa del lado derecho la línea roja marca donde habíamos recorrido en 2016 en el hidrodeslizador la línea azul y estas marcas verticales que ven en la playa expuesta son actividades de supresión de polvo en la playa expuesta por parte de los dueños de estos terrenos y estas son zonas en las que hemos hecho ahora levantamiento a pie del lado izquierdo podemos ver pelícanos cuando todavía había cobertura de agua y vemos estos mismos postes un par de años después con cientos y cientos de pies de playa expuesta detrás de ellos pueden ver aquí vi un nido abandonado de una garza morena y lo hemos visto en toda la laguna durante nuestros levantamientos aéreos incidentalmente observamos muchas colonias que estaban estableciendo en algunas de estas zonas marismenias o humedad por ejemplo en esta pesquería en Raymer Lake que es un sitio en el extremo sur de la laguna Salton a menos de 10 millas de distancia de la misma y aquí podemos ver un aumento en la presencia de garza morena de garza blanca y otra especie de garza en enormes agrupamientos de anidación también hemos visto pelícanos blancos y cafés y en 2021 vimos también la presencia de garza negra lo cual nos indica que se están o charranes lo cual nos indica que están ahora pasando a otros a a otras ubicaciones y como nos indicaba Bob hemos visto un aumento en hábitat de humedales en donde desembocan los drenes en la parte superior vemos una imagen en que un dren de irrigación se estaba desembocando una playa desecada creando una zona marismeña hoy cubierta ya como humedal por vegetación más de 200 acres de vegetación emergente que hoy recibe a una enorme variedad de especies de aves y mamíferos como pueden observar aquí aquí vemos cómo ha crecido el hábitat e incluso hace que avance más el efluente de estos drenes y crea más hábitat aquí vemos en el borde agrícola en estas zonas marismeñas además otro cambio que hemos visto es que ha cambiado su rango el tecolote llanero ya tenemos el tecolote llanero en el valle de imperial para invernación pero hoy están ocupando incluso más espacio en esta parte inferior pueden ver un diminuto tecolotito aquí en la playa expuesta y están tirando sus nidos en estas depresiones de playa y salvo que estuvieran justo ahí sería difícil observarlos buena noticia para este tecolote anecdóticamente una de las cosas que hemos hecho cuando hacemos los levantamientos si hay aves enfermas o hay ejemplares muertos los captamos y tomamos muestras de agua aquí vemos una ilustración de lo diferente que se ve la calidad del agua en dos puntos distintos en el mismo muestreo en la laguna en cuanto a los retos de monitoreo en estos proyectos una cosa que esperamos podemos integrar toda la información que estamos aprendiendo y que están aprendiendo todas nuestras contrapartes a fin de poder tener proyectos mejor informados para todas las diversidades de especies que existen en esta zona me gustaría hablarle de algunos proyectos que está planteando actualmente el estado empezando con el principal proyecto de restauración de hábitat este es nuestro proyecto de conservación de hábitat de especies o SCH por sus siglas en inglés a la fecha cuenta con 4.110 acres está en proceso de construcción y para fines de 2023 se anticipa su construcción la meta del proyecto es construir hábitat para aves playeras la meta es crear una base para invertebrados y que permite entonces que de ellos se alimenten peces y que los peces y las aves que consumen peces puedan entonces consumirlos así como isletas tendrá hábitats 6 pulgadas a 6 pies y ya hemos visto una diversidad de aves que lo están aprovechando todo está aquí en el borde del agua incluso he visto más cormoranes que en años anteriores simplemente recorriendo la costa y además de este proyecto tenemos algunos otros proyectos futuros que se van a encargar de supresión de polvo así como proyectos futuros de hábitat acuático la labor de supresión de polvo se va a concentrar en tratar de de manera de manera mecánica de manera mecánica hacer que la superficie sea rugosa para imprimir polvo aerógeno y también para establecer vegetación nativa que pertene a forraje para tecolotes llaneros y otras especies no acuáticas que no necesariamente asociamos con la laguna Salton y este sería un beneficio lateral de estos proyectos de supresión de polvo que permitirán que aumente el número de ejemplares terrestres y aquí en la parte inferior en naranja ponemos las oportunidades para aves acuáticas y en la imagen del lado derecho tendremos una combinación de aguas someras aguas de mediana profundidad y de mayor profundidad para recibir a distintas especies y crear más proyectos de humedales con cobertura de vegetación en espacios donde pueden establecerse naturalmente dichos humedales para poder tener más fauna acuática y una diversidad distinta de los de aves migratorias entre ellas muchas gracias con eso cierro la presentación y espero que nos sigan aportando información porque esto nos apoyará en nuestros para crear las mejores oportunidades para apoyar tantas de las miles de especies que visitan la laguna Salton como sea posible bien gracias a fantástica presentación ahora abriré el foro a preguntas respuestas voy a tratar de elevar algunas preguntas que nos presentaron en el chat y creo que el mensaje final es que si siguen existiendo aves en la laguna Salton hay grandes ejemplares a pesar de los cambios y tenemos esperanza ante nuestro horizonte para aquellas aves cuyo número de ejemplares se estaba reduciendo gracias a los nuevos proyectos para restaurar hábitat así que espero que también ya han recibido ese mensaje empezamos con una primera pregunta de Leslie creo que era dirigida a Blake fue durante su presentación qué significan los datos respecto de lo que está ocurriendo en otras áreas geográficas están yendo a otros lugares estas especies excelente pregunta y uno de los fines de esta red de monitoreo tan amplia que estamos llevando a cabo en o a lo largo perdón de esta ruta pacífica norteamericana y estamos teniendo ciertas dificultades en la laguna de nuevo porque no hemos podido hacer levantamientos completos entonces no podamos un comparativo directo esperamos poder lograrlo en años futuros y planeamos ampliarlos para poder cubrir la laguna de salto en un momento más integral y al mismo tiempo recuperar algunos de los levantamientos que hacíamos históricamente en este otoño en el futuro podamos estaremos trabajando en la la gran laguna salt lake y poder en primavera siguiente hacer laguna salto para tener un comparativo más directo y entonces tendremos una mucho mejor respuesta en los próximos tres a cinco años perdón por no tener algo inmediato vamos que en la medida que la laguna salto más o menos importante para estas especies veamos un aumento o disminución de ejemplares en esta y otras ubicaciones la siguiente es para estos drenes agrícolas no tienen toxinas de herbicidas fertilizantes y plaguisas bien si gracias los proyectos de hábitat que estamos llevando a cabo uno en el que estamos trabajando actualmente es diseñado específicamente para no utilizar agua de estos drenes agrícolas sino específicamente agua del laguna salto con mayor salinidad más el agua salobre del río nuevo y mezclándola para lograr una salinidad que reduzca la cobertura vegetal para que no haya absorción de nutrientes por parte de esta vegetación y que esa salinidad reduzca dicho riesgo y vamos a tener también una estrategia o un programa de gestión de adaptación para estos hábitats que vamos a administrar de tal forma que si hubiera un impacto en la fauna pudiera identificarse aislarse y recondicionarse pero específicamente en estos hábitats no estamos utilizando aguas provenientes de estos drenes agrícolas y en caso de ser necesario investigaríamos contenido sobre todo de selenio porque afecta a estas aves y tendría que eliminarse antes de poder utilizar el efluente de estos drenes las siguientes dos preguntas también son para usted habrá un levantamiento este año entre fauna y cinegética y cfw y la segunda se utilizan gestión para proteger las poblaciones en anidación de charranes no tenemos programas de gestión en la laguna actualmente porque no estamos gestionando o administrando la laguna en sí sin embargo en los espacios donde estamos diseñando hábitat e islas de anidación lo estamos diseñando a distancias y profundidades específicas de agua precisamente como amortiguamiento entre cada isla y cualquier cosa podría utilizar un depredador para posarse o postrarse o permitir acceso a estos depredadores precisamente para evitar que esto ocurra y es lo que estamos tratando de implementar en lo que estamos diseñando como islas de anidación en cuanto a levantamientos de peces actualmente no podemos acceder al lago y lanzar hidrodeslizadores y pues es una de las principales uno de los principales retos estamos tratando de superarlo a través de otros equipos pero no parece que lo podamos llevar a cabo este año seguimos llevando a cabo levantamientos para ver las poblaciones de peces en la laguna salto lo cual nos brinda cierta información y una de las hipótesis es que gran parte de la tilapia en la laguna salto aunque no se reproduzcan en la laguna salto por la transalinidad a través de los drenes desembocan a la laguna salto y entonces quedan disponibles y por eso nos parece que hay una menor población de estos y en relación con ellos Sam perdón te están haciendo muchas preguntas a ti pero en términos de los drenes agrícolas y las sustancias tóxicas de la agricultura esas toxinas las consumen las aves cuando se alimentan en zonas cercanas al tren tienen datos al respecto no tenemos datos específicos hemos analizado de manera más rigurosa en el extremo sur selenio porque sabemos que es un riesgo conocido en otras zonas como Kesterson que ha armado otras personas y es por eso que estamos creando un entorno más salino sin embargo necesitamos más investigación para poder entender plenamente el sistema y todos sus impactos y es algo que estamos tratando de abordar en nuestro programa de monitoreo y adaptación y nuestro muestreo de aves acuáticas e invertebrados incluir componentes que puedan integrar a toda esta información para entender más plenamente hay poca agua disponible para uso en la zona lamentablemente y lamentablemente también todas estas fuentes están afectadas por contaminación así que estamos tratando de ver cuál sería la mejor alternativa para estas aves sin ocasionarles ningún daño muchas gracias tenemos una pregunta sobre el litio yo puedo intentar responderla pero creo que permitiré primero a Mike Cohen ver si quiere responder la pregunta se trata de la preocupación sobre la posible extracción de litio que tienen planeada y a manera de antecedente para quienes desconozcan del tema existe un plan para comenzar a extraer litio de plantas geotérmicas en al sur de la laguna y litio es uno de los elementos porque el litio es uno de los elementos necesarios para baterías como por ejemplo en vehículos eléctricos y el litio puede extraerse por minería abierta pero en el caso de la laguna Salton descubrieron que lo pueden extraer del agua salobre de las plantas geométricas entonces se planea en las 11 geotérmicas investigar cómo extraer litio Mike hay que agregar una de las preocupaciones en materia de litio es los usos de suelo en competencia el acceso a estos terrenos en el río álamo que es el recurso geotérmico en materia y donde se se instalen más plantas geotérmicas con fines de extraer litio y esa competencia de acceso a los terrenos podría hacerse a costas de otros proyectos de hábitat al menos en el mapa que incluía el estado para restauración de hábitat sería en el punto de desemboque del río álamo así que esa sería la preocupación directa ahora en materia de contaminantes inquietud por las operaciones de recuperación de litio está todavía por determinarse y una vez que se realizan estos planes pudieran terminar siendo compatibles con hábitat así que todavía hay muchas dudas que no pueden despejarse Audubon California y nuestros socios estamos tratando de vigilar que estas plantas y dicha extracción se someta a la ley de calidad ambiental del estado de California o SICUA por sus siglas en inglés para resolver inquietudes respecto de hábitat o calidad del agua o calidad del aire así que estamos tratando de vigilar que se someta a los procesos y canales debidos para la expedición de permisos para resolver cualquier inquietud en materia de contaminación están apenas al principio del proceso así que hay suficiente tiempo para identificarlo y Frank Rees está en la comisión de litio así que se crea un panel que va a analizar precisamente estos temas en mayor detalle excelente pregunta voy a pasar a una última pregunta solo para cambiar de ponente Bob ha visto un cambio en el número de ejemplares muertos o enfermos de aves en sus levantamientos en la costa de manera cronológica no bueno no recientemente obviamente detectamos en los noventas una serie de problemas con el zambullidor orejón pero en 2017 tuvimos algunas muertes de pato tepalcate y pato cucharón norteño en el lado noroeste de la costa que como el que detectaron pesquisa y energética de california pesquisa y energética federal pero en general no incluso si nos remontamos a la década del 2000 en que veíamos media docena de ejemplares en un día bueno no hemos visto mayor mortalidad en la zona centro y norte de la laguna recientemente tenemos muchas preguntas sobre el río nuevo y estas mezclas de aguas y el conocimiento de que hay ya problemas de calidad del agua en el río nuevo lo mencionó usted brevemente pero nos podría hablar un poco más del río nuevo y de cómo se va a resolver la cuestión de contaminantes que transporta dicho río la estrategia principal es mezclar el agua hipersalina de la laguna Salton con el cauce del río nuevo y dejar que se asiente en una laguna de sedimentación los sólidos se asentarían de este río y se platicó en el proceso también cuándo se va a mezclar antes o después de la cuenca de sedimentación porque esto incide en el efluente y qué tan filtrado llegaría a nuestras lagunas de los hábitats artificiales y es algo que se comentó en el diseño en el proceso de la ley de calidad ambiental del estado de California para definir nuestra estrategia y es así como llevaremos a cabo este primer proyecto con el conocimiento o conscientes que es un primer intento de gestión para adaptación en el que estamos trabajando y podremos ir afinando algunos aspectos de la laguna después de mezclar o ajustar las tasas levemente podremos ajustar el tiempo de residencia en la laguna de sedimentación lo cual incidirá en el asentamiento de materiales sólidos y también podremos aislar totalmente celdas para gestionar las de ser necesario es decir si necesitamos remover vegetación acumulada por riesgo de algún contaminante tenemos estrategias para poder aislar celdas y administrar las y instalarlas y el aprendizaje de este proceso lo aprovecharemos en los proyectos subsiguientes que se llevarán a cabo en situaciones un poco distintas como en el río álamo el río whitewater pero con las más estrategias para lograr las mismas metas gracias Sam no sé si alguno de los panelistas quiera agregar algo o contestar alguna de las otras preguntas que nos hicieron llegar muy bien muy bien creo que pude atender todas las preguntas que me has visto en el chat y con eso llegamos al final de nuestra sesión tengo un par de preguntas más aquí hay una pregunta respecto de si han hecho levantamientos de invertebrados para ver si los cambios en el uso ministro de alimento pudieran explicar la mayor presencia de aves playeras creo que eso se presentó en lo presentó a Camila cuando nos hablaba de que estamos comenzando a a ver especies de invertebrados que han llevado posiblemente a esta presencia de aves playeras Blake algo que quiera agregar creo que le dio en el clavo los datos que está recabando a a son los mejores datos disponibles tenemos datos creo que hasta 2016 de 2016 a la fecha perdón que fue cuando se comenzó con estos levantamientos y para cualquiera de ustedes nos preguntan me podría volver a repetir si han visto presencia de águilas pescadoras en el extremo norte de la laguna durante nuestros levantamientos hemos visto entre 6 y 12 en una temporada de invierno y basándonos en esas cifras es difícil es difícil discernir aunque parece haber un menor número pero ayer en un levantamiento vimos una águila pescadora entre las calles 83 y 84 con una tilapia mozambique de 12 pulgadas de largo que estaba ya que estaba alimentando así que la respuesta breve es que en pequeños números vemos águilas pescadoras en el extremo norte del sitio de estudio pero lo vemos más en las pesquerías que en la laguna sobre todo en años recientes y veo que Sam está sentando también la cabeza respecto de que han visto águilas pescadoras en la laguna salto la siguiente no sé si sigas aquí es para visitar la laguna Audubon California tiene un mapa de observación de aves que pueden imprimir si quieren visitar para observación de aves y Camila ha estado trabajando en este y resalta todos los puntos en la laguna que siguen siendo accesibles para observación de aves también le podemos enviar un correo electrónico para hacerle llegar una de las guías con uno de los contratistas que utilizamos actualmente en la laguna salto ya sea Camila o su servidora le podemos compartir nuestro correo electrónico para que le dé seguimiento directo con nosotros y Camila y esto sería fabuloso para cualquiera de ustedes Camila acaba de compartirnos un mapa de especies alrededor de la laguna y que pueden imprimir en inglés o español necesitamos personas para el conteo de invierno si se quieren ofrecer como voluntarios para su levantamiento de Audubon compartiremos también datos en el chat y la mención de nuestras aquí también visto pelícanos en ranchos no es azul oeste llamamos hablado de la salinidad en la laguna salta y tenemos datos anecdóticos respecto de pelícanos blancos se han presentado incluso en campos de golf al norte de la laguna podría deberse a lo que está ocurriendo en la laguna salto aunque se están desplazando también ha visto cambios importantes en la laguna great salt lake que pudiera ocasionar estas modificaciones esperemos que eso se estabilice y mejore a futuro comunicaba Sam con los nuevos hábitats artificiales no contamos con datos duros pero anecdóticamente hemos escuchado que pelícanos blancos se han presentado en distintas lagunas entre ellas artificiales buscando otras fuentes de peces de agua dulce creo que con eso cubrimos todo algo que me haya faltado utilizamos datos de ebird excelente porque así definitivamente nuestro modelo de idoneidad de aves que hicimos en la edad con point blue se basó casi sumamente en datos de ebird y también utilizamos los datos de los datos de conteos de la vez de navidad es que si cuentan con datos por favor súbanlos a ebird porque agrega información que es valiosa la labor que está haciendo este panel algún última reflexión por parte de nuestros panelistas antes de retirarnos bien pues muchas gracias a todos y todas por acompañarnos durante su almuerzo de hoy agradecemos a nuestros y nuestras panelistas por tan fabulosa información y por continuar informándonos sobre el estado que guardan las poblaciones de aves en la laguna asaltan gracias a todos y todas gracias andrea por moderar y a quienes nos acompañaron muchísimas gracias una asistencia bastante nutrida se está grabando esta sesión y se publicará en los próximos días en el portal de pacific institute y si tienen algún tema en particular que les gustaría que se abordara en talleres futuros espero hacer una serie de estos durante el transcurso del año con confianza envíenme un correo electrónico con sugerencias mi correo ya está en la ventana de chat de nuevo muchas gracias a todos y todas y nos vemos en el siguiente taller y en la cumbre de la laguna Salton que será del 5 al 7 de abril pueden ver los datos en saltonc.org gracias y hasta luego Recording stop